Oh por Dios, esto parece un volcán Esto no parece un fucking grano, estos son de los granos, esos bien exagerados que le salen a uno Ok, después me explico, a mi casi no me salen grano, literal, muy rara a veces que me salgan Cuando me salen es porque, por el estrés, cosas así O por también no consumir mucha agua, a veces estoy en un día que no bebo agua y solamente me la paso bebiendo refresco o jugo Y por eso, simplemente me sale grano por eso, mamá También, perdón que estoy comiendo No solamente si, no simplemente salen grano por eso, también salen por la contaminación Tengo que tragarme el dulce Son las pizzas estas de goma Anyway, no solamente eso, también salen por, salen grano también por la contaminación O sea, el humo, todo eso se acumula, se alborro y que salen en su grano Tengo eso ahí Y está cañón Está cañón porque, como que, no se lo quiero sacar y se ve tan asqueroso, se ve tan... Se ve horrible Anyway, voy a tratar de sacármelo ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Si me lo saco ahora Este, se me pone a infectar So, que me... Personas que les gusta ver estas cosas Anyway, este Y por favor, suscríbanme al canal, por favor, me estaría ayudando muchísimo Nos vemos Yeah Thank you Thank you